Cuenta la historia de un joven, un joven contrabandista Esclarecido en Colombia, precisamente en Medellín Transportando camiones de bienes, vicios y una lista Extensa de cosas por contrabando hacia el país En su camino se presenta una nueva oportunidad Aquel chico ambicioso solo quería progresar Cambió su negocio por algo más rentable y vio Que la producción de droga le iba a ir mucho mejor La cosa iba bien, mejor de lo que ellos pensaban Llegando a producir 10.000 kilos a la semana Creando más laboratorios, rutas de distribución Para cubrir la alta demanda que causaba sensación La sustancia en un momento a Norteamérica llegó La mercancía era tan buena, rápido se propagó En la DEA se alertaron y obtuvieron su atención Y enviaron dos agentes tras los pasos del patrón Un grupo de guerrilleros comunistas se hacen ver Los M-19 secuestran a una mujer La hermana de los Otoa, capos narcos conocidos Se asocian a Escobar para matar a esos bandidos Y así dio la oportunidad de hacer una sociedad Con otro líder es capo, formar una unidad Y así fue construyendo, así fue el génesis Así fue quien hacía el cartel de Medellín Pablo no se conformaba, quiso dar un paso más Soñaba ser presidente de la República Inclusionó en la política hasta ganó las elecciones Pero lo denunciaron y acusaron de relaciones Con todo el narcotráfico que este manejaba Lo hicieron renunciar y que el Congreso abandonara Tras esto la DEA tanta evidencia le encontró Tantas pruebas que sin duda ni incriminan al patrón Y en los M-19 Escobar se juntó Y en el Palacio de Justicia toda evidencia quemó Enfurecido y embriagado de poder estaba Pablo Empezaron las matanzas, crímenes y atentados Contra todo aquel que estaba a favor de la extradición Liquidarían sin piedad de así poder dar el ejemplo La muerte de Rodríguez Gacha lo hizo sentir expuesto Tenía tantos en sus contras, se sentía muy molesto Mandó secuestrar una joven periodista Hija de un expresidente que lo difamaba en las noticias Era su plan de contraataque y para poder negociar Un nuevo tratado de paz y el no poderlo extraditar Así se dio el lujo de construir su propia cárcel Donde más que una prisión era un club, era un burdel El patrón estaba cómodo, tenía lo que quería Desde ahí manejaba todo el negocio de la cocaína Un bloque de búsqueda se creó para atrapar A grandes capos narcos del nivel de Escobar Comandada por Carrillo, no pudieron capturar A el primo de Pablo lo mataron sin piedad Y a su vez su competencia estaba en pleno crecimiento El cartel de Cali se estaba expandiendo Escobar y sus aliados se iban desentendiendo Posiciones y mentiras iban a ser el centro De una nueva discordia entre el gobierno y el patrón Cuando quisieron trasladarlo hacia otra prisión Cosa que no sería fácil, él no se iba a entregar El ejército llegó para allanar la catedral Cuando jugó sus cartas y así se pudo fugar El gobierno enfurecido nuevamente al fracasar Fuerzas especiales lo quieren recapturar Se corre el rumor que la guerra va a comenzar ¡Suscríbete al canal!